Los carnavales... ya están aquí... Pero oye, ¿tú tienes plan? Pues apúntate con nosotros. Punta Llana celebra también las fiestas del carnaval. Lo hacemos con un carnaval de día, el sábado 16 de febrero a partir de las 12 del mediodía. Contaremos con un desfile de disfraces, festival musical en la plaza, batalla de polvos y mucha diversión. Con la colaboración de Asociación Cultural Ojana, Club de Gimnasia Rítmica Nogales Adiyahame, Atahualpa, Guardería Municipal y Centros Escolares de Punta Llana. Organiza Concejalía de Cultura. Y después, el viernes 22, despedimos los carnavales a lo grande. Con el entierro de la Sardina Aventurera de Punta Llana 2013. Justo después, verbena con la orquesta sal saludando. ¿A qué esperas para pasar unos carnavales como los que tú tienes que estar? ¿Tú tienes plan? Pues apúntate. Carnaval 2013. DPSTV. La televisión pionera en Internet. Aquí estamos.